Hola, hola mis chicos lindos, es un gusto nuevamente saludarlos. El día de hoy estamos ya finalizando lo que es la semana, nuestro bloque, y asimismo también la finalización de nuestro ciclo escolar. Hoy vamos a tener un repaso en el curso de Medio Social y Natural, y este es un repaso general, es decir, de lo que vimos en el cuarto bloque. Vamos a recordar un poquito para que a ustedes no se les olvide, o si algo no quedó tan claro, pues lo puedan recordar, y asimismo entonces que este conocimiento pueda quedar en nuestra mente y podamos ponerlo en práctica o cuando nos pregunten, nosotros sepamos a qué se refiere. Vamos a iniciar, el primer tema que nosotros vimos en Medio Social fue acerca de la prevención de enfermedades. Voy a anotar acá, prevención de enfermedades. Muy bien, prevención de enfermedades. Nos dice que para que nosotros evitemos alguna enfermedad o como en lo que estamos viviendo ahora, necesitamos tener bastante cuidado y asimismo llevar normas de higiene. Por ejemplo, es importante que nosotros nos lavemos las manos antes de comer, después de que vamos al baño también. Es importante que usted se bañe todos los días, es importante que nuestra ropa esté limpia. Asimismo, que cuidemos nuestros alimentos, ¿verdad? Nuestros hábitos alimenticios, que sean a una hora adecuada, en la cual pues nuestro estómago después nos sufra algún tipo de enfermedad, como gastritis, que normalmente causa el pasar hambre o no comer a las horas de vida. Asimismo, también es indispensable que cuando nosotros vamos a estornudar o a toser, que nos cobramos y pues bueno, ahora que estamos haciendo uso también de la mascarilla cuando salimos, esto nos ayuda a poder protegernos. Recuerden, es indispensable que usted conozca. Ya durante todo este año nosotros aprendimos acerca de nuestro cuerpo, el sistema y entonces sabemos cómo lo podemos cuidar. Recuerden, comer alimentos que contengan vitaminas, minerales, proteínas, calcio, que viene a fortalecer nuestro sistema óseo. Entonces, existe infinidad, ¿verdad? De una lista grande acerca de cómo podemos prevenir enfermedades, pero lo indispensable es comer a horas establecidas, dormir por lo menos las ocho horas, beber agua y siempre mantener los hábitos de higiene. También aprendimos acerca de los animales, animales vertebrados e invertebrados. Muy bien, ¿cuáles son estos animales? En resmío se los voy a decir, los animales vertebrados son aquellos que, como su nombre lo indica, tienen una vértebra, es decir, columna vertebral, tienen huesos, cartílagos y pues bueno, se distribuyen en diferentes grupos, como ya lo hemos visto, ¿verdad? En aves, mamíferos, en peces, en anfibios, reptiles. Estos son los grupos que entran dentro de los vertebrados. Luego tenemos los invertebrados, que son aquellos que no poseen sistema óseo, es decir, no tienen huesos, ¿verdad? Solamente es músculo. Y pues bueno, más que todo están acá los insectos, los gusanos y diferentes animales que ya hemos visto. Entonces, es muy fácil la diferencia de los animales vertebrados e invertebrados. Entonces, veamos ahora la energía cinética y potencial. Uy, ¿cuál es esta energía cinética y potencial? ¿Se recuerdan? Estos son dos tipos de energía. La cinética nos dice que es cuando algo está en movimiento, por ejemplo, cuando yo estoy caminando o cuando estoy corriendo, estoy haciendo uso de la energía cinética y la energía potencial es cuando está almacenada ese tipo de energía. Entonces, recuerden, en todo momento nosotros tenemos energía, puede ser que esté almacenada o que la estemos poniendo en práctica. Asimismo, hablamos acerca de lo que son los movimientos de la Tierra. ¿Cuáles eran estos dos movimientos? Muy bien, aprendimos que la Tierra tiene dos movimientos, que es el de rotación y el de traslación. ¿Cuál es el de rotación? Cuando la Tierra gira sobre su propio eje. Esto da oportunidad a que exista el día y la noche. Y el movimiento de traslación, que durante todo un año, 365 días, la Tierra va girando alrededor del Sol y esto da oportunidad a que existan las estaciones del año. Entonces, nos damos cuenta que la Tierra normalmente siempre está en movimiento. Asimismo, también aprendimos acerca de lo que es la atmósfera. Muy bien, la atmósfera. La atmósfera es esa capa que cubre la Tierra. También vimos que la atmósfera cuenta con cinco capas. Y estas cinco capas, cada una de ellas tiene una función importante. Vimos también que gracias a la atmósfera nosotros podemos respirar, tenemos oxígeno y esto nos permite vivir. Entonces, también que a través de la atmósfera encontramos lo que es la capa de ozono que nos protege de los radios del Sol para que no entren tan directo. De igual manera, nos dice que esta atmósfera pues regula lo que es la temperatura de eso para que nosotros en el día pues podamos sentir ese calorcito y espero que no sea exagerado, ¿verdad? Porque si no, también puede causar enfermedades. Tenemos por último el tema del sistema solar. Este fue nuestro último tema. Hablábamos acerca del sistema solar y el sistema solar contiene lo que son ocho planetas. Muy bien, estos ocho planetas vimos que cada uno tiene su tamaño, su forma, podríamos decir color, y que únicamente el planeta que posee vida, ¿cuál es? Exacto, es el planeta Tierra en el cual nosotros estamos. Es el tercer planeta cercano al Sol. Recuerden, cada uno de los planetas se va ubicando, algunos están más lejos que otros, pero cada uno de ellos pues algunos poseen anillos, ¿verdad? Que los adornan o que tienen alguna función. Y así mismo aprendimos también que hay planetas que ya no forman parte del sistema solar, pero porque son reconocidos como planetas enanos, pues son demasiado pequeños y se encuentran alejados del Sol. Entonces, este ha sido nuestro repaso general de todo el bloque, ¿sí? Aprendimos todos estos temas, yo espero realmente que a ustedes se les haya quedado y que bueno, que este año pues lo puedan terminar muy bien. Entonces, esta ha sido nuestra clase, la última, deseo que Dios los bendiga. Y pues bueno, recuerden que los quiero mucho, los llevo en mi corazón. Les mando un fuerte abrazo. Sigan siendo niños obedientes, en casita, portémonos muy bien. Disfrutemos de nuestras vacaciones. Y recuerden que en mí siempre pueden tener una amiga, alguien que los quiere muchísimo. Y pues bueno, claro, voy a extrañar impartir clases con ustedes, aunque sea por este medio. Recuerden que cualquier cosa esté para servirles. Y entonces, que Dios me los bendiga. Felicidades vacaciones. Les mando un fuerte abrazo. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!